Las primeras cosas que escribí, aunque eran ficción, querían ser periodismo. Yo soy muy futbolero, como lo sabes, fui del Barça, tuve una infancia muy pura, porque el Barça no ganó nada durante un parque. Llegó un momento en el que me parecía tan injusto que un equipo como el Barça perdiera contra un Pulgar Murcia 3-0, o contra el Betis 4-1, que los partidos que yo veía por la tele me llevaban a un cuaderno a escribir una crónica del partido que yo no había visto, que no se había producido, sino una crónica inventada, contando lo que a mí me parecía que debería haber sido el partido. Yo solo me impongo una condición, que es para mí la condición de los dos únicos géneros que hay. Y para mí los dos únicos géneros que hay son ficción y no ficción. Todos los demás mareos acerca de si un relato de 60 páginas es una novela o una novela, y es que me da igual que si mi novela es una biografía o no lo es, es que estas cosas me dan exactamente igual. Yo creo que está la ficción y la no ficción, y solo se diferencian en una cosa, la no ficción está terminantemente prohibido mentir o inventar. A mí el periódico me manda a hacer una historia a cualquier sitio y yo sé que me tengo que imponer como regla de oro que no puedo inventar absolutamente nada. Mientras que la ficción puede inventar. De hecho, un texto que parezca de no ficción, que tenga dos páginas ficticias, ya es un texto de ficción. Eso es así, quiero decir, la ficción, la no ficción tiene como esa imposición absoluta de que nada de lo que ahí esté contado puede ser un ficción.